Vecinos de la colonia Aurora reportaron un terreno que desde hace cuatro meses se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, pues es nido de fauna nociva, así como el lugar ideal para que jóvenes acudan a drogarse y esconderse de la policía por las noches, pues la basura excesiva que hay en el lugar se convierte en un refugio perfecto para estos malvivientes. Sí, se fue el dueño y se quedó las láminas ahí, entraban borrachos, entraban a drogarse ahí y poco a poco fueron quitando las láminas hasta que quedó así. Los animales se han acumulado y se van a las casas que se encuentran al lado o al frente, lo que pone nerviosos a los vecinos de que se convierte en una plaga en la calle de Grabadores de Aurora, esquina con el Boulevard Hidalgo en la colonia mencionada. Vecinos piden al dueño que limpie el terreno y que lo cerque con malla metálica o con lo que pueda para que deje de causar un malestar a los vecinos que están preocupados por su seguridad y salud. Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa.